FEMP ha sido la protagonista absoluta de este viernes en la inauguración por todo lo alto del Industrial Lab, un parque tecnológico de vanguardia que va a permitir avanzar a las empresas de la comunidad valenciana en innovación digital, acto que abría el nuevo presidente de la federación. Lo primero como piloto demostrador es promover y difundir el uso de las tecnologías habilitadoras digitales, como hemos visto. Aproximar y facilitar a las pymes y micropymes industriales el acceso a las últimas tecnologías disponibles. InLab ha sido desarrollado en colaboración con el Instituto Tecnológico Metal Mecánico Mueble, Madera, Embalaje y Afines, AIDIN. El que tiene que ver con que esto es un proyecto, ante todo un proyecto de colaboración, de colaboración a largo plazo entre distintos agentes, en concreto estamos hablando de un centro tecnológico con una federación y de alguna manera no es una colaboración puntual, sino que, como veníamos explicando antes, es que estamos imbrincados de tal manera que la propia federación forma parte del Consejo Rector de nuestro centro tecnológico nos sentimos. Industrial Lab permitirá a las empresas de la comunidad valenciana acceder a la tecnología y dinamizar así acciones que posibiliten la generación de nuevos proyectos del I+, D+, I y la transferencia de conocimiento mediante acciones demostrativas y formativas. El presidente ha señalado la importancia de la industria y la innovación para la comunidad. Industria, industria, industria. Sin industria no hay futuro, sin industria no hay presente, sin industria no hay herramientas, sin industria no hay mapa sobre el que trabajar, no hay actividad económica. El proyecto ha contado con la financiación del IVAZ en el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, marcando un hito en la integración de tecnologías habilitadoras digitales en el ámbito industrial. Gracias por ver el video.